Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, se reportan tres nuevos casos de COVID-19 en todo el departamento del Guaviare. Los casos activos son 46 y los fallecidos continúan siendo 92. La afectación se reporta alta en San José del Guaviare, media en Calamar y Miraflores y baja en el municipio de El Retorno. Dos, Contraloría General de la Nación abre investigación sobre el programa de alimentación escolar PAE en el departamento del Guaviare. Después de una visita que realizaron al departamento, encontraron que no cuentan con el suficiente menaje para poder servir las porciones en caliente, así como tampoco la infraestructura para poder garantizar la cadena de frío, es decir, las neveras donde se mantienen los alimentos que se entregan a los niños. Tres, Con una plataforma tecnológica que permite monitorear la deforestación en tiempo real y también la organización del territorio, le apuestan a controlar la deforestación en el departamento del Guaviare. La plataforma fue desarrollada por ONF Andina a través del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles del Fondo Europeo para la Paz y fue entregada a las autoridades territoriales, a la gobernación y a las alcaldías para que sean ellos los que a partir de ahora monitoreen la deforestación en el Guaviare. Tres, 250 millones de pesos para apoyar iniciativas juveniles en el departamento del Guaviare. En el marco de la entrega de este programa, también la gobernación del Guaviare y Caminemos Territorios Sostenibles anunciaron que estarían abriendo una próxima convocatoria para apoyar 15 iniciativas de jóvenes en el departamento. Estas iniciativas recibirán hasta 16.6 millones de pesos y tendrán que participar en la próxima convocatoria de los fondos concursables juveniles de este proyecto. Cinco, incautos caen en falsas ofertas laborales en las redes sociales. Conocimos el caso de varias personas que cayeron en una supuesta oferta laboral de la cadena Justo y Bueno. La cadena le afirmó a Marandúa Noticias que no están ofreciendo en este momento ningún tipo de oferta laboral y tampoco lo hacen a través de las redes sociales y mucho menos cobran por los exámenes médicos. Estas y más noticias se las puede consultar todas en nuestra página web www.marandúa.com.co y también en nuestra página de Facebook Marandúa Estéreo 100.7. Recuerde que somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.